¡Díselo! ¡Nada me puede detener! ¡Alguien que lo diga, amigo! ¡Nada me puede detener! ¡Nada fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Nada me puede detener! ¡Cuándo díselo a mí! ¡Cuándo llega el tiempo muy doloroso! ¡Cuándo veo el viento muy nebuloso! ¡No me desaliento si no me gozo! ¡Venga en el cuatro mil aposos! ¡Nunca se me olvida que eres todo bollegoso! ¡Sigue siendo miedo cuando todo está borroso! ¡Con mi plenadura fácilmente no destrozo! ¡Pa, pa, pa, victoria! ¡Malos, frío! ¡Se levantaron su cielo porque algo sucede cuando la levanta! ¡Sí, sí! ¡No me puede detener! ¡Quiere mi fuerza! ¡La que me viste de poder! ¡Dígalo conmigo! ¡Dígalo conmigo! ¡Tengo mi correa, levanten sus manos y digan! ¡Nada me puede detener! ¡Sigue siendo miedo! ¡Uno, dos, tres! ¡Nada me puede detener! ¡Aguien que lo diga, amigo! ¡Nada fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Nada me puede detener! Y si me canso, pues ya se lo muevo a rodillas y nuevamente avanzo Ay, nunca se me olvida que lo es todo poderoso Sigue siendo así, ya cuando todo está borroso Con mi peladura fácilmente la destrozo ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Llega a mi cuenta, la que me viste de joder Y cuando todo está borroso, ya se me olvida que lo es todo poderoso Tengo victoria Nada me puede detener Nada me puede detener Tú me ves, uno, dos, tres Nada me puede detener ¡Aquí está bien! ¡Uno, dos, tres! Nada me puede detener